Se nos viene la chimpeada, porque ahora vamos a tener toditos el chismetido ahí en la cuestión esa, sí, sí. El gobierno nos controla como perro a la majada, ahora sabe que comemos y también lo que usted canta. Ahora sabe que comemos y todito lo que canta. Opa, chiquito. ¿Pensabas que iba a decir otra cosa? No, no lo vayas a pensar. Desde el crédito, compadre, hasta su jubilación, sabe el nombre de tu perro, hasta el cusco lo chipeó. Sabe el nombre de tu perro, hasta el cusco lo chipeó. El chip está colocado, cédula, perro y tarjeta, solo falta que me instalen otro chip en la bragueta. Solo falta que me instalen otro chip en la bragueta. Ah, sí, sí. Hay que ver cuántas veces hacemos de aquello con la patrona, también quieren saber todito. La cuestión que aquí en el pueblo parece nos llevan cuentas del control que nos somete este gobierno sotreta. El control que nos somete este gobierno sotreta. Ah, sí, sí, sí. La verdad que parece que nadie dijera nada, chico. Le sugiero al gubernismo, a su gente controlar, sus políticos parece andan gastando de más. Sus políticos parece andan gastando de más. Tenemos chip colocado, cédula, perro y tarjeta, solo falta que me instalen otro chip en la bragueta. Solo falta que me instalen otro chip en la bragueta.